Música Yo te voy a mostrar tres puertas mortales, pero vos solo podes escapar por una Solo el 1% de la gente lo puede lograr, ¿Pensás que podes hacerlo? Tranqui Soy dos peligros Bueno, en la puerta número 1 hay lobos hambrientos que te van a comer vivo si la cruzas A ver, dejalo dos peligros, dejalo dos peligros Los perritos, andamos con la pelota Muy lindo el perrito, a ver el que sigue Pero ya está libre esa puerta, podías haber pasado, bueno te la muestro En la puerta número 2 tenés que comer una sopa de murciélago Soy dos peligros A ver, mi felicitaciones al chef, muy rica A ver la otra, como te gusta el peligro Bueno, en la puerta número 3 hay de madrugada y tenés que despertar a tu mamá Tranqui Soy don Pestí, tenés que pedirle que te vaya a comprar una cartulina porque te olvidaste Y que te ayude a hacer una maqueta del sistema solar Tranqui Soy, soy don Pestí Ah, y te tiene que firmar el boletín con todas calificaciones bajas Eh, no, sí, mejor va a ir por la que está libre, sí, no, soy don peligro, no don boludo Chau, nos vemos, ¿no? Sí, ahora cállate Sabes que eso que está ahí no es un bulto de ropa, ¿verdad? ¡Sí, ¿a qué es eso?! ¿Ya vas a dormir? Sí, y no molestes ¿Sabías que las personas que siempre sonríen son las que más piensan en suicidarse? Ya te vas a dormir Sí, ahora cállate Hanzo subió un nuevo video Psst, oye ¿Qué? Y si tú tienes doble personalidad y tu mejor amigo es tu otra personalidad ¿Te vas a dormir? Sí, ahora déjame en paz ¿Y ella? ¿Ya te vas a dormir? Sí, ahora cállate Es hora de imaginar una vida a su lado Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno ¿Ya te vas a dormir? Sí, ahora cállate Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches ¿Ya te vas a dormir? Sí, ahora cállate ¿Escuchaste esos pasos? Podría ser tu tío En ese momento Se sintió el verdadero terror ¿Ya te vas a dormir? Sí, ahora cállate Te tocaba hacer la cartulina Ah, te creas Ya no vas a la escuela No mames, casi me cago del susto ¿Ya te vas a dormir? Sí, ahora cállate ¿Sabías que en promedio una persona se traga ocho arañas al año mientras duerme? ¿Ya te vas a dormir? Sí, ahora cállate ¿Y si no le apagaste a los frijoles? En ese momento Zen sintió el verdadero terror ¿Ya te vas a dormir? Sí, ahora cállate Si un maya se desmaya ¿Deja de ser maya? Esas preguntas no me dijan dormir en la noche ¿Ya te vas a dormir? Así es, cerebro Estoy muy cansada Así que cállate Seguro está con otra ahora mismo ¿Ya te vas a dormir?